Música Hola Alicia, hola buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Alicia, usted es nutricionista Eso es, sí ¿Existen las dietas milagro? Pues desgraciadamente sí existen Una dieta, y flaco favor nos hacen A los pacientes me refiero Una dieta milagro Es una dieta que Generalmente ofrece O promete una pérdida de peso Muy rápida En un corto periodo de tiempo Y además apenas sin esfuerzo Son dietas que por supuesto no están prescritas Por profesionales de la salud Suelen aparecer en revistas de moda O revistas de alimentación Obedeciendo precisamente a modas Entonces cada año aparecen Nuevas dietas milagro Que tienen una duración de tiempo muy determinada Porque luego se ve un poco el fracaso Y paran, ¿no? ¿Cómo sospechar de una dieta milagro? Lo que decía antes Siempre que te prometan Una pérdida de peso rápida Y si encima te dan una cifra Es muy difícil estimarlo Y sin esfuerzo Pues hay que sospechar siempre ¿Algunas así de las más famosas? Pues seguro que habéis oído hablar O que la gente ha escuchado hablar En más de una ocasión De las dietas disociadas Las dietas disociadas Que son las que te prohíben Mezclar nutrientes Por ejemplo Mezclar hidratos de carbono con proteínas Eso no tiene ningún fundamento De hecho no hay ningún alimento Que sea puro ¿Vale? Luego tenemos las dietas Que se llaman cetogénicas Como la dieta de Atkins Que también es muy sonada Y en estas dietas Lo que se prohíbe es Tajantemente comer Hidratos de, fuentes de hidratos de carbono De hidratos de carbono Pan, pasta, arroz, cereales, legumbres Y solo te permite Incluso frutas y verduras Algunas verduras Solo te permite llevar una dieta A base de carne, de pescado De huevos Y de algunos quesos No todos Milácteos O sea leche, yogur Tampoco porque tienen azúcares Dentro de estas Podemos enmarcar La famosa y polémica dieta Dukan Que es la más reciente Pertenece a este grupo De las dietas cetogénicas Es un poco más sofisticada ¿No? Pues porque tiene una fase De ataque, fase crucero Pero bueno al final el fundamento es ese Es una dieta cetogénica Porque se basa en el consumo de proteínas Y comporta un riesgo grave para la salud ¿Qué te puede ocurrir llevando mal una dieta Alicia? Vale pues en primer lugar Mientras se está haciendo la dieta Suelen ser dietas muy restrictivas Y monótonas O sea prohíben alimentos Esto tiene un riesgo primario Que es el de que aparezcan déficits En vitaminas y minerales Porque no hay ningún alimento Que contenga todo lo que necesitamos Y luego cuando se deja la dieta Lo que pasa es que el organismo Reacciona Y se produce un efecto rebote ¿Por qué? Pues porque al haber estado sometido A una especie de estado de ayuno O semiayuno Son muy restrictivas como decía Nosotros tenemos una genética ahorradora Se dice que viene del hombre primitivo El hombre primitivo que cazaba Se pegaba el festín, comía Y luego tenía un periodo de ayuno Hasta que volvía a cazar Entonces eso ha hecho que genéticamente Estemos predispuestos a ahorrar energía Es un mecanismo de supervivencia Entonces cuando hacemos este tipo de dietas Terminamos, hemos bajado peso Mal bajado Ahora comento esto de mal bajado Cuando lo dejamos y volvemos a comer normal El cuerpo va a ahorrar energía Y vamos a volver a ganar peso Y además en forma de grasa Y lo que comentaba antes de peso mal bajado Estas dietas el riesgo que tiene Es que sí que son muy seductoras Porque en realidad hay que decir Que sí se baja peso Se baja mucho peso durante las primeras semanas Pero no se está adelgazando Porque adelgazar es perder grasa Y ese peso que estamos bajando Tan rápidamente durante las primeras semanas Se debe a agua fundamentalmente Y a proteína A nuestra propia proteína Al músculo Nos autoconsumimos Hola Teresa, buenos días Hola Laura, buenos días ¿Qué tal? Es época de dietas, ¿no? Es época de dietas, sí La operación bikini ya está a la vuelta de la esquina Y en muchas farmacias Vemos cada vez más cantidad de productos Bueno, que favorecen la pérdida de peso Sí, la verdad es que hay muchos productos Que nos pueden ayudar A que esa dieta tenga unos efectos más rápidos Y bueno, animarnos un poquito A seguir teniendo cuidado con la alimentación Y todas las cosas que sabemos La teoría Pero que a veces la práctica Nos cuesta hacer ¿Todo esto que vemos aquí Son dietas, Teresa? Está relacionado con la dieta Por lo menos Hay muchas vitaminas Que también es conveniente Siempre que hacemos una dieta Si es un poco estricta Pues tomar algún complejo vitamínico Para no quedarnos en carencia De ningún mineral Ninguna vitamina Y luego también complementos Que nos ayudan Como el té verde La alcachofa A que esas dietas tengan un poquito más de éxito Hay dietas que son muy agresivas Que incluso tienen efectos negativos para la salud Otras son más naturales Aquí hay dietas naturales Sí La verdad es que las dietas agresivas No se recomiendan nunca Porque al final Luego siempre estamos hablando Del clásico efecto yo-yo He perdido 5 kilos Pero al cabo de 6 meses He ganado tantos Entonces no La verdad es que ese tipo de dietas no ¿Sabes? Hay muchos complementos naturales O incluso productos sustitutivos Podemos llegar a sustituir Una comida al día Pero tampoco más No estas dietas que se basan en Todo el día comer Cosas que en el fondo No son alimentos Entonces no Como mucho a lo mejor Sustituir una cena Una temporada Si queremos hacer unos Unos días de dieta Si hemos ganado 3 o 4 kilitos en invierno Y queremos quitarlos Pues sí Pero no más Hola, buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal? Bien ¿Comienza su jornada laboral? Sí, empezamos aquí Que he quedado con Susana En el Parque de los Aguas Para hacer el primer entrenamiento del día Y entrenar un poquito al aire libre Que siempre se agradece Mejor que entrenar en una casa encerrada Usted es entrenador personal Sí, soy entrenador personal Me dedico a ello desde hace 3 o 4 años Que acabé la carrera Salí licenciado de la actividad física del deporte Y bueno, pues me dedico un poquito A entrenar a la gente A ayudar a que consigan un poquito de peso Que se pongan un poco en forma Cuando llega el buen tiempo Llega la primavera Parece que nos preocupa un poco más El físico, el cuerpo ¿Es ahora la época del año En la que más clientes tiene? Sí, hombre Siempre en primavera Con la operación bikini Que todos conocemos Pues la gente se empieza a quitar la ropa Descubre zonas del cuerpo Que no le gusta tanto como en invierno Que están tapaditas Y la gente pues se pone las pilas También el tiempo ayuda Sale un poco el sol Parece que el estado de ánimo es distinto Y la gente se preocupa un poco más Por sus físicos ¿Con quién he quedado hoy? He quedado con Susana Que es una chica de... Una chica joven Y bueno, quiere un poquito Ponerse en forma Quitar un poquito de peso Pero vamos, está bien Y vamos a hacer unas carreras Y unos ejercicios de entrenamiento de fuerza ¿Tiene clientas, Rubén, de todas las edades? Tengo de todas las edades Tengo niños de 12 años Tengo un hombre de 84 años Y desde 12 hasta 84 En cualquier margen de edad Siempre que tengan predisponibilidad Para entrenar y cuidarse Se adapta el ejercicio a cada persona Y no hay ningún tipo de problema ¿Ha quedado ahora? Ahora mismo, en 5 minutos Pues vamos a conocer a Susana Vale Venga, Susana Pues vamos a empezar a calentar Túmbate en el suelo Plancha abdominal Y lleva rodilla a tocar el codo Bien Eso Venga, contigo Muy bien Bien Pasa el brazo por debajo Recuerda que el hombro Siempre queda encima de la muñeca Bien Que no se hunda la zona lumbar Protégete Aprieta la barriga Eso Y buenos giros Vamos al otro lado Venga, lo mismo Eso es Bien hacia delante Bien corregido Y gira más Pasa más el brazo Y llega hasta el fondo Eso es ¿Y qué es lo que más nos preocupa A las mujeres, Rubén? Bueno, pues a las mujeres Sobre todo Es el tren inferior Lo que son las piernas La zona de la cadera Y también un poquito Los brazos Que la zona posterior del tríceps Que la chica sí que Lo presta más atención Pero aquello de que no cuelgue ¿Y a los hombres? A los hombres sobre todo La chocolatita ¿Vale? La zona abdominal Quieren eliminar la grasa Que está encima Tapando esos abdominales Y que salgan a relucir un poquito El trabajo abdominal Que se hace Pues para fortalecer La zona del tronco ¡Gracias! 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 Hola, Ana Hola, buenos días Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, adelante Siéntate ¿Llega el buen tiempo Y nos preocupamos ahora más que nunca De nuestro cuerpo? Hombre, pues la verdad es que Cuando llega el calor Y el buen tiempo La gente se quita un poco La ropa de abrigo Con ropa que no ha marcado tanto Sus formas Empieza a ponerse camisetas Más ajustadas Y la verdad Dice Uy, tengo que hacer algo Por mi cuerpo Que quiero mejorarlo Después de la Navidad Y hasta junio o julio Es el momento en el que La gente se acuerda más de su cuerpo Aunque nos deberíamos De acordar todo el año ¿Y hay tratamientos Que tienen unos efectos A corto plazo o visibles? Pues a nivel corporal Que creo que es como estamos haciendo Lo más visible sería Acompañar cualquier tratamiento Que hiciéramos localizado Con una dieta Para intentar bajar Los kilitos Que hayamos cogido De más durante el invierno Y luego Pues a nivel corporal Y localizado Podremos hacer tratamientos Con lipomasage LPG Podemos hacer tratamientos Con mesoterapia corporal Podemos hacer el novedoso Tratamiento De la liposcultura Liposucción química Que se llama Como un producto Que tenemos Que es el acualiz Y carboxiterapia Son los tratamientos Más demandados ¿Hay quien viene buscando milagros? Bueno yo creo que Todos nos gustaría Tener el milagro Para la mayoría de las cosas Dar solución A la mayoría de las cosas De nuestra vida Pero la verdad es que Yo le trato de decir Al paciente Que no lo intente Y que no enfoque así Ninguno de los tratamientos Estéticos Ni corporales Ni faciales Es mejor dar tiempo al tiempo Que los tratamientos Vayan evolucionando Progresivamente Y luego saber que Hay tratamientos que son crónicos Una celulitis Es una enfermedad crónica De la piel Que lo que tenemos que hacer Cuando nos ponemos a tratarla Es impedir la evolución Y que esa evolución Vayan a forma Estudosante Y que nos dé clínica Patología y dolor Sobre todo ¿Llegados a esta época del año Hay pacientes Que se obsesionan Por el cuerpo? Bueno Yo no creo que vivamos En una ciudad O por lo menos Mis pacientes No les veo como Unos pacientes obsesionados Se pueden preocupar Más o menos Pero obsesión No Pero sí que te gustaría Mejorar algunas partes De tu cuerpo La verdad Eso yo creo que a todos ¿Ya tienen alguna paciente esperando? Sí La verdad es que Hemos decidido hoy Que los telespectadores Puedan ver Dos tratamientos De los que hacemos A nivel corporal Y tenemos a nuestra paciente En la sala preparada ¿La podemos acompañar? Sí Perfectamente Ahora vamos a empezar A hacer en nuestra paciente Un tratamiento Con mesoterapia corporal La mesoterapia corporal Consiste En la inyección De un cóctel De sustancias Homeopáticas Que van dirigidas En este caso A tratamiento De celulitis Con lo cual Irán dirigidas A mejorar La circulación Sanguínea Del paciente Con un efecto También lipolítico Y con un efecto Drenante La técnica Consiste En ir haciendo Pápulas Subcutáneas Donde se va Depositando El medicamento Y no tendremos Luego que hacer Ningún Tratamiento Posterior Domiciliario Es decir En nuestra casa El producto Queda ahí En cuestión De dos horas Ese aboncito Ya prácticamente Será invisible El paciente Se le recomienda Que no tome El sol Ni ninguna fuente De rayos Ultravioleta En las 24-48 Horas siguientes Y como veis Prácticamente No tiene Ningún Efecto Que podamos decir Colateral Sobre todo Es para eliminar Grasa No Está dirigido A En este caso Este no Este está dirigido Al tratamiento De la celulitis De la celulitis La celulitis Es una lipodistrofia O una enfermedad crónica De la piel Que lo que tenemos Que intentar Es que En el diagnóstico De los cuatro estadios Que tiene No avance Del estadio 1 Al 2 Al 3 O al 4 Y según El estadio en el que esté Se eligen los medicamentos Para la paciente Y evitar Que no lleguemos Al estadio final Donde la piel Se convierte ya En dolorosa Y con mucha fibrosis Hacia adentro Haciendo una gran piel De naranja Eso es lo que intentamos Pero es un tratamiento A largo plazo Es un tratamiento De varias sesiones Pero sobre todo Evitar Que lleguemos A una etapa final Donde al final La enfermedad Sería dolorosa Para estar guapa Hay que sufrir Hombre Pues en este caso Con una jeringuilla En la mano Decir que no hay sufrimiento Sería una mentira Bien grande Pero bueno Yo creo que Si le preguntásemos A la paciente Ahora mismo Ya Si le duele algo Nada Pues es que Cuando se pincha Sí Que sepamos también Que se podría anestesiar Con un tratamiento De crema Una hora Antes de la sesión Con un filoasmótico Que le aumentaría La permeabilidad Del anestésico En la piel Y sería menor El dolor Pero es un tratamiento La verdad Es que se asume Muy bien Porque no es muy doloroso No es muy doloroso gracias hola hola buenos días que tal llega el buen tiempo a todos nos preocupa muchísimo el cuerpo y una solución estética visible que cada vez gusta más es el botox si vamos a ver el voto que realmente su nombre se llama toxina botulínica es uno de los procedimientos dermocosméticos que más rejuvenecen sin modificar para nada el gesto cuando hablamos de votos hay mucho desconocimiento hablamos de que quita expresividad a la cara de que quita entonces hay dos tipos de arrugas en la cara las arrugas de la parte superior de la cara que son armas que tienen que ver con el gesto son arrugas que hacemos por los los gestos que hacemos entonces esas arrugas son las que son las mejores candidatos para inyectar toxina botulínica las arrugas de la mitad inferior de la cara suelen tener que ver los surcos el que suele tener que ver con que la piel cae entonces para eso se utiliza mejor el ácido hialurónico la toxina botulínica son pequeños inyectables que se dan en diferentes zonas y el ácido hialurónico es un relleno es una es un inyectable que tú tienes que ir depositando en la piel a medida que vas retirando el agua son dos procedimientos diferentes que se pueden combinar además y que además combinados suelen ser más potentes y hacen más acción hay muchos mitos en cuanto a estos procedimientos duran para toda la vida no duran para toda la vida la toxina botulínica dura una media de cuatro meses y el ácido hialurónico dura una media de seis a ocho meses es decir a partir de los cuatro meses no hay absolutamente ningún resto de toxina botulínica en el organismo y en consecuencia como es una arruga que tiene que ver con el gesto tú a los cuatro meses vuelves a estar exactamente igual que antes de haber empezado sí que es verdad que si cada cuatro meses sobre todo las arrugas que tienen que ver con el gesto tú pones toxina botulínica reeducas el gesto es decir si tú durante esos cuatro meses no puedes hacer ese gesto llega un momento en que va reeducando el gesto y con tiempo eso se puede ir prolongando es decir en vez de cuatro meses que te viene un poquito más pero nunca se queda en el organismo en consecuencia no tiene absolutamente ningún riesgo puede tener riesgo en el sentido de que donde inyectes puedes hacer un pequeño hematoma pero no riesgos para tu salud ninguno porque es una cosa que se elimina el ácido hialurónico todavía menos porque el ácido hialurónico es un producto totalmente natural que forma parte de nuestro tejido del colágeno de la dermis entonces tú lo inyectas y se elimina también exactamente igual la única diferencia es que la toxina botulínica sí que puede reeducar el gesto y el ácido hialurónico es un relleno que en el momento en que desaparece desapareció y estás exactamente igual que al principio cuáles son las zonas de la cara que más nos preocupan vamos a ver yo creo que el gesto o sea yo creo primero que a cada paciente hay que mirar hay que mirarle a la cara desde el momento que se sienta yo creo que el gesto que más marca es el gesto que tiene que ver con el entrecejo yo creo que es un gesto que además hace que le da un aspecto duro a la gente y es la arruga ideal para la toxina botulín pero en general ya hemos dicho que son arrugas todas las armas que tienen que ver con el gesto es decir la ideal desde luego es la del entrecejo pero también las arrugas horizontales de la frente y también las patas de gallo eso sobre todo después para el ácido hialurónico sobre todo en el surco hay quien se lo hace en los labios a mí en los labios me gusta menos porque ahí es en el única situación en la que yo sí que creo que cambia un poquito la estética de la cara tanto la toxina botulínica como el ácido hialurónico bien puesto nadie va a notar que está puesto es decir te encuentran mejor tener con gesto más relajado te ven con una luminosidad en la piel pero nadie va a saber incluso muchas veces ni tus propios familiares si no se lo has dicho que te has puesto algo o sea la gente te ve mejor y no sabe que o sea eso es un mito o sea todas estas estrellas que vemos en la televisión es que se ponen muchísimo y muy seguido si no no modifica tanto la estética de la cara engancha si engancha si engancha porque te ves muy bien con pequeñitas cosas te ves bien cuanto más nos obsesionamos por la comida peor comemos si generalmente sí la obsesión siempre es negativa es una palabra con una connotación negativa está muy bien preocuparse por comer sano y por comer bien pero cuando esa preocupación pasa a ser obsesión ya aparece un problema por ejemplo tipos de obsesiones es muy frecuente eso pues en personas que a lo mejor están en un tratamiento de pérdida de peso en el que se ha hecho una dieta muy restrictiva o se restringe algún alimento algún grupo de alimentos en concreto que no se debe hacer entonces si ese alimento le gusta a la persona suele aparecer cuando cuando el estado anímico baja pueden aparecer picos de ansiedad y en esa ansiedad aparecer procesos de alimentación compulsiva vaya lo que se llama tracones es muy muy común en personas pues eso con obesidad con sobrepeso sobre todo por la noche pues atracones que suelen ser pues hacia alimentos por ricos en hidratos de carbono simples y grasas grasas malas vaya entonces aquí muy importante pues eso nunca distinguir ante vos ante una ansiedad total bueno distinguir lo que es hambre y lo que es ansiedad es muy fácil o sea la ansiedad va focalizada hacia un alimento y ese es el que buscas y el hambre cuando tenemos hambre hasta lo que habitualmente no comemos nos puede resultar pues un manjar no entonces eso no obsesionarse distinguir hambre de saciedad y disfrutar de la comida sin sentirse sin sentirse culpables que no pasa nada porque de vez en cuando pues nos ponemos un pues una alegría al cuerpo vaya y luego aquí en cuanto a obsesión hay un trastorno de comportamiento alimentario que se llama ortorexia que consiste en precisamente eso la obsesión por comer sano y es cuando esa obsesión se convierte en algo no sano entonces son personas que lo sufren personas que tienen como un es un poco peculiar no pues un ingrediente en una lista negra digamos pues que puede ser una sustancia química que hay presente en un aditivo por ejemplo en un alimento o grasas o tanto se obsesionan con eso se obcecan con eso y eso puede llegar incluso a afectar su vida su vida social hasta tal punto de que pueden no ser capaces de salir de su casa salir a comer fuera de su casa si no saben qué ingredientes o de dónde bien qué ingredientes tienen los alimentos o de dónde vienen si no controlan todo esto entonces afecta la vida social incluso si están fuera de viaje es un riesgo porque pueden preferir no comer antes que comer algo que no saben qué contiene y con esfuerzo se puede conseguir un buen cuerpo con esfuerzo se puede conseguir un buen cuerpo lo que pasa que no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio es decir, a comer bien, a entrenar bien y a descansar bien que son los tres pilares básicos del rendimiento del cuerpo no todo el mundo está dispuesto a comprometerse ¿Un entrenador personal tiene que motivar? Un entrenador personal, el 50 o 60% de sus capacidades deberían ser habilidades de comunicación, motivación, coaching, psicología que quizás no lo vemos tanto en la carrera, pero es una parte importantísima más que saber anatomía, que también hay que saberlo métodos de entrenamiento que también, sobre todo, motivar a una persona para siempre tenerla con esa predisposición al entrenamiento ¿Con Susana qué se está trabajando exactamente? Con Susana ahora mismo lo que estamos haciendo es un trabajo para la zona abdominal es una extensión, una plancha y ahora cuando llega a su límite está trabajando mucho la zona abdominal para tener una postura correcta una corrección postural y que su espalda esté siempre mejor colocada y evite dolores en la zona lumbar, lumbagos, etc. ¿Lleva ya con usted varios años? Sí, con Susana llevamos un par de años y es una de mis mejores chicas ¿Y se han conseguido los objetivos marcados? ¿Los están consiguiendo? Sí, como siempre digo, esto no son cosas de uno o dos meses es una evolución en el tiempo, pero ella tuvo una niña tiene una niña de dos años y después de que dio a luz empezamos a entrenar para recuperar un poco el cuerpo después de ese estrés que sufre cuando da a luz y ha perdido un poquito de peso y ahora está bastante en forma ¿Y en qué momento Susana decide contratar a un entrenador personal? Pues fue una decisión un poco familiar lo que pasa es que hay un momento en que tienes hijos, echas los años encima y ves que tu cuerpo ya no se recupera como antes y luego quieres tú además tener un poco de vida sana entonces lo que hace el entrenador personal en este momento es controlarte, te controla, te deshige un poco alimentación, movimiento, que quieras cuidarte, que quieras estar bien ¿Qué quería cambiar exactamente? Pues hombre, el tema físico es lo más importante en cuanto a, pues yo en mi caso, brazos, pecho querer afinar un poco las, estar dura, estar tonificada eso es lo que más, y luego en temas de salud porque ya empiezan, tengo unos problemillas que si el sobrepeso molesta, entonces todo un poquito de salud pero vamos, el físico es lo más importante para, que es lo que más se consigue no es el peso, es el tener una estructura de silueta un poco, un poco bien, un poco bien hecha ¿Y está cumpliendo sus objetivos? Pues hombre, dos años para acá, dos años pico que llevo, sí Hombre, quieres más, cuando tú llegas a una meta quieres seguir y quieres estar cada vez mejor pero más o menos sí, o sea, el problema mío es el chocolate, el dulce y todo eso pero en cuanto al ejercicio, y sobre todo el ejercicio te pide más te gusta, tienes tus metas, te sientes satisfecha con lo que haces ¿Se es más feliz con un entrenador personal? En mi caso sí ¡Gracias! 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 ¿Qué tipo de dietas nos encontramos? Pues pueden ser eso, de dos tipos o dieta a base de alimentación con complementos que nos ayuden a perder peso como el té verde, la alcachofa que son quemagrasas, diuréticos o luego bien, es utilizar algún producto que nos sustituya una comida del día para así tampoco introducir muchos hidratos de carbono o así restringir un poquito los hidratos de carbono para que el cuerpo vaya quemando esas grasas que hemos ido acumulando de más ¿Las dietas más populares o las que más se venden? Pues las más populares suelen ser al final las más drásticas porque... y son las menos recomendadas como la famosa dieta Durkan que salió, la dieta de estar todo un día tomando solo un alimento o tal En cuanto a complementos, las más populares son las de la alcachofa que tanto anuncian las famosas en televisión y esas realmente funcionan muy bien es tener un poquito de cuidado con la comida procurar la clásica receta de siempre de hacer un poquito más de ejercicio y luego sí, tomar algún complemento natural que nos ayuda a quemar la grasa a ir un poquito más al cuarto de baño por si ha habido también alguna retención sobre todo en las mujeres, eso es muy típico por eso también nos suele costar más adelgazar que a los hombres por las retenciones clásicas hormonales entonces bueno, hay complejos que llevan distintas plantas de alcachofa, té verde que nos ayudan muy bien a depurar un poquito el organismo a controlar los niveles de azúcar para no tener esos picos de ansiedad clásicos de la dieta hay muchas plantas también un poquito saciantes porque parece que siempre que esta dieta uno ya psicológicamente tiene más hambre de lo normal solo por saber que esta dieta entonces bueno, estas plantas nos pueden ayudar ¿Esta es la dieta de alcachofa? Sí, esta es la dieta de alcachofa es un líquido que hay que mezclar en un litro y medio de agua y irlo bebiendo a lo largo del día nos hace beber ese litro y medio de agua que ya de por sí nos ayuda a depurar toxinas y luego al llevar una serie de plantas lleva entre ellas alcachofa, mate para estimular quemar grasas piña que va muy bien para la celulitis entonces hacen un cóctel de plantas drenantes y quemagrasas que funcionan bastante bien en este caso vamos a intentar hacer lo que se llama una liposucción química con un producto químico que se llama dosicolato cálcico que se utiliza para tratamientos cuando queremos eliminar grasa a nivel localizado no que tengamos un sobrepeso o una obesidad que eso lo corregiríamos con una dieta sino una grasa que se ha quedado localizada en la cara interna de las rodillas en los flancos, en el abdomen aunque ya estemos a gusto con nuestro cuerpo esa parte no nos gusta porque hemos adelgazado pero ahí se ha quedado un poco de grasa ¿Y ahora qué está haciendo? Pues ahora lo que hemos hecho es que este producto necesita ser mezclado con un anestésico que se llama lidocaína hemos introducido la lidocaína para cambiar el pH del producto porque no es que el producto le añadamos el anestésico porque luego al inyectarlo no duela que no va a doler al inyectarlo sino que el pH si no cambias el pH del producto que hay dentro del frasquito daría un escozor muy fuerte cuando estuviera en contacto con el pH de nuestro tejido entonces cargamos nuestra jeringa ya mezclada el producto Aqualis de psicolato cálcico que es el único nombre comercial que existe en el mercado con lo cual no estamos haciendo ningún tipo de publicidad porque no hay otro y lo mezclamos con la anestésica y lo inyectamos en la paciente abordamos el abdomen desde cuatro entradas normalmente elegimos flancos superiores inferiores derecha e izquierda y accedemos a esos cuatro por cuatro puntos que va a ser el único punto en que la paciente sienta que se está trabajando en ella después es muy importante que en este tratamiento la paciente colabore con el doctor porque nosotros vamos a trabajar en una zona del tejido que es tejido celular subcutáneo es decir entre la piel y la fascia muscular y en esa zona no duele absolutamente nada de lo que hagamos pero si nos pasamos y superficializamos y vamos hacia piel o atravesamos la fascia muscular duele y el paciente debe avisar al médico porque nunca debemos de poner el producto en ninguno de esos dos sitios ni en piel ni en fascia muscular porque es el único grave problema que tendríamos importante la precisión importante la precisión sobre todo en el plano en el que se trabaja no se puede trabajar en otros planos porque ahí aparecerían los efectos indeseables que el producto tiene que sería poder provocar necrosis de piel o inflamación en la fascia muscular que daría una fascia muscular que es muy dolorosa entonces el paciente ayuda al médico porque no tiene que sentir nada si siente dolor dice Ana me duele yo me retiro del plano y me invierto tiene efectos inmediatos tiene efectos inmediatos el paciente cuando sale de la sesión ya observa en su atome que va a estar enrojecido que va a estar caliente y que se está empezando a inflamar esa inflamación es que el producto ya está actuando y la forma de actuar del producto es ruptura de los adipocitos que son las células grasas liberación al torrente sanguíneo de los triglicéridos que son las grasas que están dentro de la célula y que es lo que nos da volumen y nos hace que nos sintamos con este rodetito que queremos quitar y esa inflamación va a durarla al paciente como 5 o 7 días y tiene que salir de la consulta con una faja en este caso porque vamos a trabajar abdomen compresiva que mantendrá durante 5 o 6 días o si le dura algo más la inflamación durante ese tiempo pero no es dolorosa es simplemente cuando uno tiene una inflamación que lo podemos observar en un dedo o en la cara o donde nos hayamos dado un golpe que siempre fluctúa el tejido con la inflamación porque hay más componente acuoso y entonces para evitar esa fluctuación de los tejidos y que no le provoque dolor es por lo que ponemos la compresión comenzamos entonces muy bien pues entonces tengo que poner que es lo más espectacular y lo que al paciente le puede llamar un poco la atención que son las longitudes de las agujas con las que se trabaja en este caso pero yo ya les explico que además de ser muy finas pues es que no son nada dolorosas son agujas muy largas asustan un poco asustan un poco sí la verdad porque dices bueno ¿qué me van a hacer? pero luego ya la verdad es que cuando veis cómo se trabaja y que no duele nada no tiene ningún problema bueno pues en este caso verá que solo y exclusivamente va a doler este pinchacito ¿vale? porque el resto cuando trabajemos dentro ya no duele nada ¿está doliendo ahora? se trabaja como si fuera una liposucción quirúrgica es decir tenemos que estar continuamente y en distintos planos retirando y pulsando otra vez hacia adentro la aguja y al mismo tiempo de manera muy suave y muy útida estamos depositando el producto que está cargado en la jeringa ¿qué tal va? bien sabes que no tienes que avisar si sientes el mismo dolor no sientes nada cuando estás trabajando y esto es así no tenemos otra cosa que hacer nada más que distintos planos y en forma de abanico para ir cogiendo toda la superficie que quiero trabajar voy moviendo mi jeringa y depositando muy suavemente el contenido de ella dentro del tejido graso ¿qué tal vas? si sientes algo me lo dices porque me daría y me indicaría que estoy en un plano que no es correcto ni el producto duele porque hemos dicho que al ponerle la lidocaína no duele nada ni da escozor ni quemazón ni ardor si notáis ya y se puede apreciar con la cámara que dice si los efectos son inmediatos veremos ya una zona de enrojecimiento que no veíamos en el tratamiento anterior ahí el producto está actuando ahí te ha dolido ¿vale? aparte de que el paciente te lo dice como tenemos la capacidad de reacción de reflejo el médico ya se entera solamente con el reflejo del paciente ahora en ese caso al estar hablando me había ido superficial me había ido un poco hacia la piel entonces me duele pero su trabajo en grasa no tiene que ver aunque sea de mucha rutina estar diciendo si te duele nos ayuda de verdad para saber que estamos en el plano correcto porque la grasa no es igual de espesa en todos los sitios entonces a lo mejor vas con la misma trayectoria y en unos sitios te está saliendo de plano en esta paciente lo que más marca es el gesto del entrecejo entonces como hemos dicho las arrugas de la mitad superior de la cara son arrugas que tienen que ver con el gesto y que se corrigen muy bien con toxina botulínica ella además ahora está sin hablar pero si ella hablara esto haría así entonces en la toxina botulínica en el entrecejo se pone en tres puntos vamos a ver voy a primero dibujar donde donde inyectaría yo la toxina botulínica aquí aquí y aquí con esos tres puntos el efecto que haría pasado una semana porque antes de una semana no se nota es este este surco seguiría viéndose porque es un surco muy marcado pero le impediría hacer esto o sea ella cuando quisiera hacer ese gesto no podría hacer el gesto en consecuencia la primera vez este no se va a corregir salvo que hagamos primero toxina botulínica para que no pueda hacer este gesto y luego rellenarle el surco con ácido hialurónico que son las terapias combinadas que también podemos hacerlo y entonces quedaría perfecto pero si no aun cuando le pusiéramos solo toxina botulínica en las sucesivas aplicaciones de toxina como durante todo este tiempo ella no ha podido hacer ese gesto llegaría un momento en que ese también desaparecería es decir el efecto sería es doloroso la toxina botulínica no normalmente yo lo pongo sin anestesia porque son tres pinchacitos aquí aquí y aquí con una agujita más pequeñita que las agujitas de insulina entonces sería poner ahora mismo la paciente le voy a decir os voy a decir donde la pincharía habría que pinchar ahí habría que pinchar ahí y habría que pinchar ahí que son donde vamos a lo que vamos a producir es una parálisis del músculo para relajar ese gesto y hay gente que piensa es una práctica para gente que tiene mucho dinero no estamos hablando de procedimientos que pueden rondar entre 200 y 500 euros o sea que no son procedimientos sí que hay que contar que son procedimientos que no son permanentes es decir eso sí que tienes pero hombre yo siempre le digo a alguna de los pacientes hay cremas que no hacen lo que la toxina botulínica y el ácido hialurónico que valen 100 120 y más y no te hacen lo que te hace ese procedimiento tener un entrenador personal Rubén es un lujo bueno ahora mismo no quizás hace 15 o 20 años cuando se introdujo en España que procedía de Estados Unidos quizás sí solo se lo podían permitir pues ciertas personalidades que pagaban 100 o 200 euros la sesión que no es el caso ahora ni mucho menos y entonces yo creo que desde hace unos años para acá ya cualquier cualquier persona de clase media que quiera invertir un poquito de dinero en su salud se lo puede permitir estar al alcance de todos los bolsillos de todos los bolsillos hay entrenamientos más baratos hay entrenamientos más caros se pueden hacer grupos de dos personas para que compartan gastos y se les reduzca el precio por sesión es decir al final querer es poder y a lo mejor destinar una pequeña parte de dinero al mes al final lo reinviertes en tu salud que al final es lo más importante ¿suele ir a casas también? sí, sí, sí el entrenamiento a domicilio es uno de los que más hago no hace falta tener ningún tipo de instalación ni equipamiento yo llevo material que se puede transportar elásticos simplemente como decíamos con tener una puerta y un enganche que se soporta ya con ese entrenamiento son entrenamientos con el propio peso del cuerpo es decir no necesitamos ningún tipo de material se desarrolla un entrenamiento prácticamente para cualquier persona ¿son entrenamientos muy duros? ¿son entrenamientos muy duros? bueno depende de lo que me permita cada persona si la persona tiene un objetivo bastante ambicioso tienen que ser muy duros si la persona solo quiere mantenerse un poco en forma y tal y no tiene mucha capacidad de sufrimiento pues es lo que hablamos que es entrenamiento personal cada persona hace un tipo de entrenamiento y no tiene que ver lo que hago con un hombre de 80 años con un niño de 10 o sea o una rehabilitación de rodilla o una persona que tiene sobrepeso o la tensión alta ¿le piden locuras? ¿en un mes quiero tener este cuerpo? la gente pide lo que quiera yo ya estoy ahí para decirle mira tú pide lo que quiera pero esto no se puede la gente me viene en mayo quiero ir a la piscina sí, sí, va a ser a la piscina pero no la del 2013 sino la del 2014 entonces cuando ya se lo pones tanto en revista la verdad es que ellos se dan cuenta y dicen vale, es verdad vamos a entrenar sino el objetivo de este año sino el próximo año y vamos a modificar hábitos alimenticios y hábitos en mi estilo de vida para poder para poder llegar a ese objetivo claro ¿alguna vez ha llegado hasta aquí algún paciente que haya tenido que lamentar algún efecto negativo por haber llevado mal una dieta? sí, sí bueno, efectos rebotes muchísimos es muy común cuando se hace la valoración nutricional siempre el dietista nutricionista antes de iniciar cualquier dieta hace una valoración nutricional con el objetivo pues de personalizar esa dieta adecuarla a los requerimientos de esa persona y de corregir hábitos ¿no? la educación es fundamental entonces dentro de esa valoración una de las cosas que se pregunta es si se han hecho dietas previamente precisamente porque cuando se han hecho el que viene viene con mucho efecto rebote que es una adaptación del cuerpo o sea ya como que hay resistencia a bajar de peso entonces con efecto rebote muchísima gente y por dietas sobre todo en la que se han restringido los hidratos de carbono no hay que hacerlo de base no porque al final y luego por otra parte sí que ha habido gente que ha venido pues porque ha tenido pues algún problema renal o sea pues de un colifre tipo tal y secundario pues a un exceso de proteínas en la dieta llega el buen tiempo ahora tiene más pacientes sí bueno desde después sí que ahora es como es como la temporada alta ¿no? para los dietistas nutricionistas desde después de navidad lo cierto es que sí que se ha notado justo ha sido terminar reyes y la semana en la que los niños se han vuelto al cole los papás se han vuelto aquí sí sí y hasta verano sí vamos es la tendencia todo por tener un cuerpo 10 por tener un cuerpo 10 eso es muchas gracias Alicia Claudia muy bien gracias igualmente Laura esto es totalmente natural que eso también es importante tenerlo en cuenta ¿sabes? porque lo natural con lo natural nunca vas a tener un efecto rebote aún así siempre conviene preguntar porque no todo lo natural a veces es inocuo que hay muchas veces que estamos equivocados o si hay gente que está tomando algún tipo de medicación para la tensión para el colesterol pues siempre conviene preguntar cada persona somos un mundo cada persona engorda o también por un motivo ¿sabes? puede ser alimentación hormonal por estrés por ansiedad entonces bueno hay muchas plantas y si cada uno tomamos la correcta pues es cuando obtenemos los resultados que queremos ¿cuánto cuesta tener un cuerpo 10? ¿hay gente que se gasta mucho dinero? hombre depende claro hay gente que se gasta dinero pero porque ya sumamos alimentación hay gente que toma una alimentación especial para conseguir ese cuerpo 10 complejos complejos vitamínicos que te ayuden gimnasios masajes o sea realmente nos pudiéramos gastar lo que nos dice la gana en intentar conseguir ese cuerpo 10 pero bueno sí que es verdad que hay muchas ayudas muchos complejos de plantas que a lo mejor por 30 euros al mes o sea que realmente es un euro al día te ayudan a bajar esa retención de líquidos ese volumen esa ansiedad a lo mejor por la comida con eso sería suficiente Teresa que la vaya muy bien muchísimas gracias nada a vosotras adiós venga hasta luego usted es dermatóloga y sabe lo que hace cuando usted inyecta botox pero hay mucho intrusismo hombre vamos a ver en teoría en teoría hay intrusismo realmente para poder para poder poner toxina botulínica y ácido hialurónico tienes que tener una cosa que se llama depósito de medicamentos sobre todo para la toxina botulínica porque tiene que conservar una cadena de frío para eso tenemos una autorización especial de sanidad es decir salvo que se haga de una manera ilegal todos los que ponemos toxina botulínica tenemos una autorización especial de depósito de medicamentos por lo cual y no solamente por lo cual somos depósito de medicamentos y podemos hacerlo sino que además tenemos que hacer una lista de pacientes cada medio año de sanidad de los pacientes de las dosis que tú has puesto de toxina botulínica ¿qué riesgos puede conllevar ponernos en manos de un incluso? primero que ponga una dosis exclusiva la toxina botulínica y que poner una dosis determinada que por razón de que salga más barato por decirlo así la toxina son como unos polvitos que después se diluyen en un suero que utilicen más suero del que deben entonces el problema es que por ejemplo si la toxina botulínica la estamos poniendo aquí y lo pones muy cerca de los ojos tiene el riesgo de que difunda un sitio que no queremos que difunda eso existiría pues riesgos algún riesgo claro siempre que se ponga siempre que lo ponga alguien que no primero que no sea experto en ponerlo y después que no sepa lo que está haciendo son prácticas que lo demandan más las mujeres o los hombres las mujeres es verdad que cada vez hay más hombres que lo piden pero lo demandan mucho más las mujeres y luego lo curioso también otro mito es que yo soy muy joven para ponerme la toxina botulínica o la acido y alónico en Estados Unidos que es un procedimiento que lleva veintitantos años la media el 80% de las personas que se lo hacen son entre 30 y 45 años ¿por qué? porque es tanto más importante si tú tienes un gesto muy marcado que hay chicas y chicos que se le marcan desde los 20 años estamos hablando del entrecejo cuanto antes te pongas la toxina botulínica antes vas a reeducar el gesto a las pacientes supongo que piden discreción es que no no solamente es que piden es que estoy obligada a que eso sea o sea no gusta que se sepa yo es que además pienso que hay gente que esto no lo entiende es decir hablando de pues porque como ha habido mucho abuso sobre todo en lo que vemos en la tele que vemos caras todas iguales porque eso es es verdad que ponen ácido hialurónico además de diferentes pesos moleculares con lo cual le cambian mucho los volúmenes y le cambian mucho el gesto pues entonces la gente cree que son que son tratamientos pues lo que ven en la televisión que son tratamientos que quitan que te deforman la cara que que tienen riesgos y realmente eso no es así de cara al buen tiempo la gente lo demanda más sí sí porque yo creo que la gente sale más en verano y de todas las maneras la gente que lo hace lo hace cada cuatro meses y hombre a lo mejor sí que lo hacen coincidir con el verano cada cuatro cada seis para estar mejor en verano sí y luego cada vez se utilizan también también terapias combinadas es decir muchas veces entre medias del ácido hialurónico la toxina botúrmica se puede hacer un peeling que le da mucha luminosidad a la piel es la aplicación de un ácido sobre la piel que hace que mejore o sea hay incluso procedimientos que hacen que eso dure más combinados con con láser hay un láser de reconocimiento facial que se puede hacer o sea son muchas veces apoyan y combinan con estas técnicas y cada vez más las técnicas combinadas funcionan mejor en el caso en la mitad inferior ella no es que tenga muy marcado el surco también es verdad que está echada ella sentada Silvia siéntate un segundito si se le marca más el gesto porque este gesto cuando cuando uno al echarse entonces yo aquí se pondría el ácido hialurónico el ácido hialurónico es esto entonces el ácido hialurónico la toxina hemos dicho que se pone en tres puntos el ácido hialurónico lo pondríamos a lo largo del surco y iríamos poniendo pequeños depósitos a medida que sacas la aguja es decir nosotros quitamos esto y le vamos poniendo a lo largo vamos haciendo pequeños pinchazos y vamos depositando el ácido hialurónico a lo largo del surco también lo tiene tiene esta arruga de la comisura un poco bueno pues aquí podemos hacer este efecto y con y con eso este o sea el surco no desaparece del todo pero relajamos mucho ese surco y aquí haríamos esto que haya esto haría este tener un buen cuerpo Ana es un privilegio solo para unos pocos o estar al alcance de muchos más bolsillos hombre pues yo para empezar creo que tener un buen cuerpo consiste todo en comer adecuadamente con lo cual no creo que sea para bolsillo y además es más más económico comer bien comprando en el mercado el día al día la comida que hay que comer de verduras frutas hortalizas que someterse luego a tratamientos estéticos localizados o sea que creo que partimos de una base equivocada primero comamos bien y mantengamos el peso pero si lo tenemos que hacer que es a lo que tú te refieres pues hay técnicas que sí que es verdad que son más populares o que puede alcanzar más acceder más gente a ellas como puede ser la mesoterapia o la cargosoterapia y en concreto el último tratamiento que hemos visto que es la introlipoterapia o el tratamiento con aqualiz pues este sí que es un poco más caro que es el producto pero no por otra cosa Ana la dejamos que continúe gracias muy bien muchas gracias a vosotras gracias por contar conmigo adiós 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 adiós